CURT Cuento original CURT de Josefina Velázquez Adaptación por Carlos Enrique Telles La verdad es que no sé contar historias Y lo peor es que no sé cómo comenzarlas ni cómo inicia mi pesadilla Solo sé qué es lo que sucede Si alguna vez se vuelve realidad Lo más aterrador sería no saber cómo inicia Ni qué está ocurriendo hasta que vea aparecer a CURT He vivido con él desde que tengo memoria Siempre ha estado ahí Acompañándome noche tras noche sin saber quién es Por qué llega o cómo llega Tengo miedo de no saber hasta qué punto es realidad Miedo de que alguien se entere de él Y me atormente llevándome a un psiquiatra Como si no fuera suficiente con no poder dormir todas las noches He tenido muchas veces esa misma pesadilla que me es muy difícil de explicar Y no podría decir con exactitud desde cuándo la he tenido Intento recordar cuándo fue la última vez que la tuve Pero para mí siempre ha existido A pesar de conocerla perfectamente y saber qué es lo que sucede Aún me es difícil poder explicarla y escribirla Porque hay una criatura cubierta con una bolsa negra que se aparece todas las noches sin falta Tras una ventana Saludando de una manera tan aterradora Tiene unos ojos rojos horribles que podrían destrozar a cualquier inocente que se le cruce Como ya ha estado conmigo mucho tiempo, le puse un nombre, Kurt Vivo soñando con él, con la misma pesadilla Apareciendo tras la ventana, en la misma habitación Él siempre a lo lejos, con una vela en la mano izquierda O parado frente a mí, viéndome con sus ojos de fuego No sé qué quiere decirme Y no sé por qué no ha dejado de aparecer Hay dos jóvenes Un chico y una chica Ambos amigos O vecinos Creo que están muy enamorados el uno del otro O simplemente son hermanos muy unidos que no pueden vivir sin el otro La chica, Febe Siempre está vestida con una bata para dormir Una de esas batas que las abuelitas usan Y aunque le queda muy grande Nunca se la quita El chico, Bruno Siempre va vestido con un overall de mezclilla Como un granjero Con una playera de vanga larga color blanco Y un sombrero de paja Febe y Bruno tienen prohibido dormir juntos A pesar de que todo el día se la pasan al lado del otro Por la noche se despiden temerosos Deseando que pase rápido el tiempo Y el sol se aproxime lo más pronto posible Tienen miedo de no volver a ver Aunque saben muy bien que nada les puede pasar Al dar las once en punto Se reúnen frente a la puerta de sus respectivas casas Ambas están separadas por escasos metros Las puertas y ventanas están paralelas Así que si uno de los dos quiere fijarse por la ventana Y el otro está frente a ella Sus miradas se cruzan Cada quien toma su vela y se despide Como cualquier día Pero este día Este es diferente Bruno sentía en sus venas Que esta era una despedida definitiva No sabía por qué Pero lo sentía Sabía que no volvería a ver a Febe Y a pesar de esta advertencia Que su cuerpo le daba Se despidió de ella Con más calidez en sus brazos Y amor en sus ojos Estando adentro Bruno cerró con candado a la puerta Y se paró frente a la ventana Febe igual Ambos se volvieron a despedir Él puso su mano sobre la ventana Mientras derramaba una lágrima Al momento Febe sonrió malvadamente Y detrás de ella Aparece Kurt Como siempre cubierto con la bolsa negra Y su presencia escalofriante Bruno lanzó un pequeño chillido Y al instante se apagan las velas Eso es todo Se apagan las velas Y todo queda a oscuras ¿Hasta qué punto es un sueño? ¿Y cuándo se vuelve realidad? Justo ahí Cuando no hay luz Las paredes se vuelven negras Y lo único que puedo ver En medio de toda la penumbra Es la pared que sella Cuánto ha crecido Kurt Cada día está más fuerte Y crece más Con cada minuto que pasa Él aprovecha y atormenta mi mente Si tan solo alguien me creyera Y pudiera ver a Kurt Tengo miedo No estoy loca Lo juro No estoy loca Él existe Kurt está cerca Y viene por mí Me ha escogido a mí Porque sabe que soy La persona más débil Y que aún así Trato de ser fuerte Sabe que puedo ceder A cualquier propuesta inteligente Sabe muy bien Cuáles son mis debilidades Y me va a destrozar Va a acabar conmigo No dudarán hacerlo Sabe cuál es mi defecto Y sabe por qué No confío en nadie Él lo sabe Y me va a hacer sufrir Kurt me asusta En algún momento Cuando no me dé cuenta Él vendrá por mí Vendrá sin importar Qué es lo que tenga Que perder AHHHHH AHHHHH Vendrá sin importar